Música Felices de estar compartiendo acá en el Mobile una feria tan importante de tecnología en la universidad de la mar de la agencia de Newcom Música Tengo la presentación de Córdoba Cluster con la expectativa de poder encontrar hacia donde se dirige todo lo que hace a la tecnología Estamos acá intentando hacer networking, muchas relaciones Muchísimas expectativas por los encuentros que vamos a generar las reuniones y sobre todo también charlas y conferencias en las que vamos a asistir Este tipo de conferencias se vinculan con el mundo se acercan a otras cualidades Por la cantidad de empresas y el ecosistema tan tecnológico que es acá realmente esto es lo mejor del mundo Música Agradecer a la Agencia Pro Córdoba por todo el esfuerzo que han puesto en este estante con presencia, con identidad propia y al gobierno de la provincia de Córdoba por tener la convicción de saber que en el exterior están las oportunidades para poder promover nuestro talento para poder traer una respuesta de valor digamos profesional Música